Y arrancamos, este es tu programa favorito, mi programa favorito, el de todo Puerto Rico, eso es, Puerto Rico Gana, y ahora con ustedes, el animador del pueblo, el más querido, él es Alex DJ. Viene, viene, vamos arriba muchachos, vamos arriba, vamos arriba, eso es, eso es, no maestro. Ahí brillo. ¡Vamos arriba! La vida buena. La vida buena. Muchas, muchas, muchas cosas buenas. Maestro, póngame música de modelaje porque van a modelar, el señor de los cielos va por medio, ahí. Ahí está, señor de los cielos, ahí está. Eso, allá era. Vétele, poncho, vétele, poncho. Ahí está, Johanna, ahí está, vétele, Johanna. Vétele, Chino, ahí está, Chino. Ahí está, Ariel, dale, Ariel, dale, Ariel. Ahí está, Mondongo, dale, Mondongo. ¡Qué flow, qué flow! ¡Qué flow! Aquí está Marquito, ahí está, Marquito, vétele, Marquito. ¡El galán Marquito! ¡Wow! ¡Qué guille, qué guille! Señoras y señores, este en Puerto Rico gana, vamos a pasarla bien al público, con la mano arriba. Bueno, hoy un súper programazo, señores y señores, pero ya estamos listos, mira. Los premios Billboard de la música latina 2024, conducido por Carmen Villalobos y Danilo Carrera, en un show lleno de actuaciones. Mira, va a estar espectacular, así que tiene que estar con nosotros con Telemundo. Eso es lo próximo después de Puerto Rico gana. Pero ahora, vamos con todos, nos vamos con los graduandos que vengan a su posición. Fuente de aplauso para todas las clases graduandas. San Lorenzo, Kairos, San Juan, Odisea y Gurabo, Siderix. ¿Vienen por esos mil dólares? Gracias, mis amigos de Nuca University. Mira, si hay algo de lo que estamos seguros, es que octubre te pertenece. Y nada, nada irá contra ti para comenzar a estudiar en octubre en una universidad completa. Nuca University de aquí sale con una preparación de excelencia para enfrentar el mundo laboral en áreas como enfermería, tecnología, psicología, salud, educación, justicia criminal, administración y más. Estudio y termina en menos tiempo. Grados asociados, bachilleratos, maestrías, doctorados. Comienza a estudiar en octubre y sal ready con Nuca University. Tu éxito, nuestra misión, oriéntate ya en Nuca.edu. Oriéntate ya en Nuca.edu y sal ready con Nuca University. Bueno, chicos, quiero darle un fuerte aplauso primero a las tres clases ahí, bien fuertes. Que ellos sepan que estamos apoyándolo. Bueno, chicos, Adolfo, hoy uno de ustedes se lleva el gran premio de mil dólares. Hoy es la gran final semanal. Son buenos. Son buenos. Ya el cheque está listo, lo que falta es el nombre. Para separar a Joey y Randy desde ya. Desde ya. Bueno, silencio total en el estudio, en su casa juegue con nosotros. Pásenla bien, disfrute con nosotros, aprende. Esto es Puerto Rico Gana. Buena suerte. Mil dólares en juego. Comenzamos con Gurabo. Silencio total en el estudio. Vamos con arte. Silencio total. Buena suerte. ¿Quién es el pintor de la obra? Retrato de la reina Isabel de Borbón. A, José Campeche, B, Joan Miró, C, Diego Velázquez. Jugando por mil dólares, gracias a Nook University. Señoras y señores, son mil dólares en juego. Buenísimos. Diego Velázquez. Ellos dicen que es la C, Diego Velázquez. Eso es correcto. Punto. Muy bien. Seguimos con San Juan. San Juan, ¿quién es el pintor de la obra El Quitasol? A, Leonardo da Vinci, B, Francisco de Goya, C, Salvador Dalí. B. Él dice que la B, Francisco de Goya. Eso es correcto. Muy bien. Seguimos. San Lorenzo. ¿Quién es el pintor de la obra Anunciación? A, Ed Bar Monch, B, Leonardo da Vinci, C, Salvador Dalí. Oriéntate ya en nook.edu y sal ready con Nook University. San Lorenzo. La A. La A, Ed Bar Monch. Eso es incorrecto. Era la B, Leonardo da Vinci. Seguimos. Curavo. Ciencia. ¿Cuál de los siguientes organelos contiene enzimas digestivas? A, lisosoma, B, ribosoma, C, mitocondria. ¿Cuál de los siguientes organelos contiene enzimas digestivas? Jugando por mil dólares. Gracias, Sanuk University. Muchacho. La B, ribosoma. Ellos dicen que la B, ribosoma. Eso es incorrecto. Era la A, lisosoma. Vámonos con San Juan, clase Odisea. ¿Con qué otro nombre se le conoce a los carbohidratos? A, lípidos. B, glúcidos. Y la C, proteínas. A, la A, lípidos. Eso es incorrecto. Era la B, glúcidos. San Lorenzo. ¿Cuál es la enzima responsable de la descomposición de los carbohidratos en la boca? A, proteasa. B, lipasa. C, amilasa. La C. La C, amilasa. Eso es correcto. Curabo, vámonos. Literatura. ¿Cuál de los siguientes obras literarias fue escrita por Miguel de Cervantes? A, la entretenida. B, el alquimista. C, la llamarada. La A. La A. La entretenida. Eso es. Correcto. Muy bien. Clase Odisea San Juan. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes escritores es el autor de la obra literaria La Fuerza de la Sangre? A, Miguel de Cervantes. B, Julio Berné. C, René Márquez. ¿Kiko? La C. La C. René Márquez. Eso es. Incorrecto. Era la A, Miguel de Cervantes. San Lorenzo. ¿Quién es el autor del libro Tempo de Bolero? A, José de Diego. B, Luis Pález Matos. C, Luis Rafael Sánchez. Sánchez. Jugando por mil dólares. Hoy se van los mil en breve. ¿Quién de ellos ganará los mil dólares? San Lorenzo. La B. La B. Luis Pález Matos. Eso es. Correcto. Muy bien. Seguimos. Vámonos. Curavo. Español. Vámonos con la clase español. ¿Cuál es un sinónimo de la palabra ínclito? A, terco. P, ilustre. C, engreído. Sinónimo de ínclito. Jugando por mil dólares. Gracias a NUK University. Chacho. La B. La B. Ilustre. Sinónimo de ínclito. Ilustre. Eso es. Correcto. Gracias, Odisea. San Juan. ¿Cuál es un sinónimo de la palabra? Perfidia. A. Fanaticada. B. Ansiedad. C. Traición. Perfidia. Sinónimo de perfidia. Por mil dólares. ¿Ya está el confeti ready? Se van los mil dólares, señoras y señores. Muchachos. San Juan. La C. La C. La C. Eso es. Correcto. Traición. Vámonos con San Lorenzo. ¿Cuál de las siguientes opciones es un sinónimo de la palabra insidioso? A. Franco. B. Astuto. C. Egoísta. San Lorenzo. La B. La B. Astuto. Eso es. Correcto. Seguimos. Bueno. Quiero que le den fuerte aplauso a la clase Odisea de San Juan. Hasta aquí llegaron. Le los invitamos por una próxima. Gracias por estar aquí. Yo los invito por una próxima. Está bien. Lo hicieron muy bien. Llegaron aquí en la final. Pueden pasar por allá. Pero. Pero. Tengo una ronda de eliminación. Ronda. Que uno de los topas es el ganador de esos mil dólares. Ronda de eliminación. Entre. Clase. Sideric de Gurabo. Y clase Cairo de San Lorenzo. Buena suerte. Vamos al mambo. Y nos vamos con mi clase favorita. Química. Clase Sideric. Según la tabla periódica. ¿Cuál es el número atómico del? Arsénico. A. 33. B. 37. C. 35. Ya está el cheque listo. Se va en breve. La A. La A. 33. Eso es. Correcto. San Lorenzo. Estas rondes de eliminación. Según la tabla periódica. ¿Cuál es el número atómico del Herbio? A. 68. B. 67. C. 61. Mil dólares, Alex. Gracias a NUC University. Se van hoy. Se van hoy. San Lorenzo. La A. La A. 68. Eso es. Correcto. Seguimos. Vámonos con Gurabo. Según la tabla periódica. ¿Cuál es el número atómico del? Lántano. A. 57. B. 55. C. C. 51. Ronda de eliminación. Muchachos. La C. La C. 51. Eso es. Incorrecto. Era la A. 57. San Lorenzo. Ellos fallaron. Esto sin presión. Pero si ustedes lo contestan correcto. Son los ganadores. Si contestan incorrecto. Seguimos la ronda. ¿Está bien? Ok. Vámonos. Si contestan correcto. Los muchachos de Gurabo. Van para allá con sus compañeros. Le invitamos a una próxima. Según la tabla periódica. ¿Cuál es el número atómico del? Serio. A. 59. B. 51. C58. San Lorenzo. Mil dólares en juego. Gracias a Nuke University. La C. La C58. Eso es. Correcto. Son los ganadores. San Lorenzo. Chacho, lo hicieron bien. Te invito por una próxima. Excelente. La C, Cairo. Se llevó los mil dólares. Tiene el cheque. Para la gente de San Lorenzo, Puerto Rico. La clase C, Cairo. Que caiga el confeti. Que venga el cheque. Eso. Felicidades a los muchachos. Lo lograron. Oiga, para allá. Escúchalo con este. Escucha. Muchachos. Es un logro. Lo hicieron entre los tres, obviamente. Qué bueno. Si están hasta aquí, fue que obviamente lo dieron todo para llegar a esta final. Y obviamente ganar la final. Andrés, envíale un saludo a todos los muchachos de la escuela. Saludo a todos los maestros. Ustedes son de, ¿cómo se llama la escuela de San Lorenzo? Vocacional Antonio Fernos y Cern. Vocacional. Antonio Fernos y Cern. Antonio Fernos de San Lorenzo. Y la gemela, Ale, la gemela. Ya sabía yo que ustedes se parecen demasiado. Vinieron la gemela para acá. Qué bueno. Chicos, felicidades, bendiciones. Todo un logro, como todos los que uno se propone en la vida. Tiene que venir a luchar por lo que uno quiere. Tan, tan, tan. Y seguir, y seguir, y seguir. Ustedes lo lograron. Así que yo los felicito. Sigan para adelante. Y que todos sus sueños se cumplan y sean realidad. Bendiciones. Muchas, muchas gracias. San Lorenzo en la casa. Se llevaron los mil dólares. Gracias, chicos. Y ahora yo estoy listo. Nos vamos con el peso exacto. Gracias, mis amigos de Always 99. Always 99. Oye, mira, estamos, estamos en octubre, pero la magia de la Navidad ha llegado a Always 99. Mira, encuentra todo lo que necesitas para decorar y regalar y celebrar a precios increíbles. Todos los días encontrarás nuevos artículos navideños en nuestras tiendas. Decora, celebra y regala con estilo en Always 99. Visita cualquiera de nuestras tiendas Always 99 en toda la isla o a través de nuestra web always99pr.com. Mira, yo tengo todos los productos que ya están en Always 99, Adolfo. Mira, qué cosa más linda lo encuentras en Always 99. Yo, yo necesito que vengan para acá los participantes. Cada uno tiene un carrito de estos cuando uno va a la tienda. Y entonces, ellos tienen que coger el peso exacto, 15 libras. Mira lo que vamos a hacer. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Estás bien? Gracias a Dios. ¿De dónde vienen? De Ponce. ¿De Ponce? Sí, con la clase a Zairo. ¡A Zairo en la casa! ¡Ahí está, Zairo! Muy bien. Por acá tengo a... Sebastián. Ah, este es el míster, el míster. ¿Vaya ahí? ¿Estás bien? Sí, todo bien, todo bien. Parece un estudiante el míster. Mira, esos nenes. Usted es el maestro de matemáticas, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Es que parece un nene, en serio. El otro día vino. Bienvenido, qué bueno, míster. Y entonces, por acá tengo a... Ángel Márquez. Ángel, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Con quién anda hoy? Con la clase de la banda Odisea de la Guamponce de León. Ah, perfecto. Muy bien. Y usted es que maestro... Papá, papá. Papá, muy bien. Bueno, chicos, yo necesito que ahora... Miren todos los productos que tenemos en Always Nighting Night. Mira, ustedes van a escoger y van a tratar de echar 15 libras ahí. No es el más que eche. Simplemente usted va a tratar de buscar los que hayan 15 libras ahí. Porque luego nosotros vamos a la pesa. Mira, Feli. Nosotros vamos a ir a la pesa. Y luego vamos a colocar cada... Mira, subí cuatro... Ah, subí tres libras. Vamos a medir, vamos a pesar cuánto pesa cada canasta de ustedes. Y el que llegue a 15 libras, yo les regalo 200 dólares. ¿Está bien? Van a tener 30 segundos para escoger todo lo que ustedes quieran. Recuerden que no es el más que eche. Es el que pese 15 libras o se acerque más. ¿Está bien? Comenzamos, muchachos. Buena suerte. Nos vamos con Always Nighting Night. Tiempo ya. Vámonos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que con el Santa Cruz nada más, Ale. Yo con el Santa Cruz... Puedes coger 15 libras ahí. Ahí está. Vamos a ver. El arbolito. Mira, en la espalda de mi amigo dice Padre Orgulloso. Eso es muy bien, mi amigo. Unos pinjitos. Ahí está. Le quedan ocho segundos. Padre Orgulloso, pero en la casa dice Odisea. Casi una odisea. Llegaba hasta cuartos años, pero llegaron. Tiempo. Ok. Mira, no era el más que cogiera. Es que pese 15 libras. Ok. Cogió la vanga. Bueno, chicos, ahí es 15 libras. ¿Están seguros? ¿Quieren 30 segundos más? Preparados. Vamos a darle 30 segundos más para ver si tienen... Usted puede coger ahí. Maestro, vamos a darle 30 segundos más en el fútbol. Ya. Vámonos. Ahí va. Pero si usted cree que es ahí, ya. Pues déjelo ahí. No le eche más. Este, ¿oíste, Padre Orgulloso? No le eche más. Ok. Bueno. ¿Ya? Ok. Venga para acá. Ángel. Si su canasta pesa 15 libras, usted se lleva los 200 dólares. ¿Pesa? Vamos a ver. No, 4.6 libras nada más. Venga para acá, mi amigo. Próximo participante. Venga para acá. Sebastián. 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 Sebastián, te ha cogido toda la tienda. Parece que pensaba que le iban a regalar esto. Sebastián. Sebastián, dale, Sebastián. Ponemos ahí. El maestro de matemáticas. Vamos otra vez. 22 libras. 22.4 libras. Ya lo se va. Este es el maestro de matemáticas. Le gusta sumar. Venga para acá. Sonia, venga para acá. 22 libras. Y entonces, Sonia le echó la manga ahí para... A la parte del balcón. Hasta la manguera ha hecho ahí. 15.4. ¡Es la ganadora! ¡Eso! Sonia se llevó los 200 dólares. Gracias, mis amigos de Always. Nadie, Nadie. Mira, yo voy a ir a pausa. Vengo ya. Esto es Puerto Rico. Gana. Vengo ya. Quédate ahí. Vengo ya. No te despegues. Que esto continúe. Puerto Rico gana. Diversión para el pueblo. Vengo ya. Quiroplaza, tu centro quiropráctico. En la Torre de Plaza Las Américas. Atendemos todo tipo de dolores. Cuello, espalda, problemas de discapacidad. Cos, entre otros. Llámanos. 787-294-2600. O búscanos en las redes. Quiroplaza. Este juego me encanta. Lo disfruto. Y ustedes en su casa lo disfrutan. Nos vamos con el baila. Si puedes. Oye, gracias, mis amigos de CoFarma. Mira, en mi farmacia y tu farmacia de la comunidad. Visítanos y encontrarán los precios más competitivos para hacer tus compras. Y recuerda, CoFarma es 100% puertorriqueña. Y es la cadena de farmacias más grande en todo Puerto Rico. En CoFarma cuidamos de ti y de los tuyos. Oye, yo tengo el jurado con más brillo, señores, señores. Tienen brillo como el juradito de Super Sábado hace muchos años. Señores y señores, Moncho Núñez tiene más brillo que un poco de calcha. Señores y señores. Johanna, lo dimos todo, ¿verdad? Sí. Moncho, estamos de brillo. Sí, tienen brillo. De hecho, me encanta, Moncho. La sexual lo amerita. Moncho, ¿qué estamos buscando hoy? Cuéntame. Bueno, estamos buscando que ellos tengan química, que se lleven bien y que dominen el baile. Muy bien. Ariad, ¿qué estamos buscando? Yo quiero mucha actitud, que me lo den todo y que se menén. Johanna Flores Rojas, ¿qué estamos buscando? Cuéntame. Yo estoy buscando seguridad y que se lo disfruten de principio a fin. Muy bien, Chino, ¿qué estamos buscando? Bueno, Alex, ¿tú viste cómo nosotros estamos vestidos hoy? Sí. Hoy venimos en serio buscando algo de altura y calibre, es lo más importante. Muy bien. Como siempre, yo vengo en serio aquí siempre y que vengan por acá los participantes. Fuerte el aplauso para todos, vengan para acá todos los bailarines, vengan para acá. Rapidito, vengan para acá. Cada uno a su posición. Bueno. Yo tengo, primero que todo, buenas noches. Yo tengo los bailarines de nosotros profesionales, Simona y Geñito. Fuerte el aplauso. Ellos, cada uno tiene su academia. Simona, buenas noches, ¿cómo estás? Fuerte bien. Buenas tardes. ¿Tú te vas a hacer? ¿Qué no le he dicho? Que Simona es rumana y ella habla rumano. Ella lo que le dijo ahora mismo en rumano. Repita conmigo. Buenas tardes. Ella lo que dice, me dice, oye, le dije que es fashion, ¿tú te ves? Eso fue lo que dijo. Pero además de eso es que ella tiene su academia de baile en Gurabo, Sabor Ajeno. Lo consiguen en las redes sociales como Sabor Ajeno. Buscan en Facebook e Instagram. ¿Es así? Fuerte bien. Ella me dice, oye, Ale, qué fuerte tú estás. Te vi el otro día, estás fuerte. Gracias, Simona. Thank you. Gracias a ti. Muy bien. Y entonces, tengo aquí a Geñito. Geñito, ¿tus academias están en dónde? Bayamón, Puerto Nuevo, Caguas y Manatí. ¿Las conseguimos cómo? Geñito Acosta Rosario en Instagram y en Facebook. Perfecto. Ellos van a bailar. ¿Vamos a bailar qué, Simona? Salsa. ¿Una qué? O sea, danza en salsa. Ella va a ver una salsa. Eso es rubano. Ellos van a ver una salsa. Y dice, salsa encendida acá en Boricua. Y entonces, los bailarines atrás tienen que estar pendientes porque después van ustedes. El mejor que lo haga, nuestro jurado de brillo va a decir quién es el ganador de los 200 dólares hoy. ¿Preparado? Nos fuimos, maestro. Baila, si puede. Ahí está, ahí está. Mira que ese negrito te trae candela. ¿Por qué no bailes tu baba? ¿Por qué no bailes tu abuela? Para cantar diciendo que vengo de la nevera. Pero no, que solo no tengo nada. Lo que traigo es madera para cantar la tierra. Ah, ah, ahí está. Ahí está. Lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. Mira a mi gente latina. Lo tienen que hacer. Señores, cantemos el coro y hagamos vida en la tierra. Lo tienen que hacer. Eso está fácil, está fácil. Jeñito, está fácil. Marquito le toca hoy. ¡Que venga Marquito! ¡Eso, Marquito! ¡Que venga Marquito! Oye, Marquito tiene cara... Marquito tiene cara de senador o representante hoy. Ven acá, Marquito. Marquito, echa para acá. Ahí está Marquito. Simona. Bueno, Simona, a falta de pan galleta, así que traemos Marquito. Aquí. Marquito, voy a ti. ¿Está bien? Simona. Marquito, voy a ti. Voy a ti Marquito. Dale, dale. Señores, señores. Baila si puede. Ahí está. Marquito, voy a ti. No te dejes. Es grande, pero dale para adelante Marquito. Dale para adelante. Apriete Marquito. Échale gallo. Échale gallo. Échale gallo. Ahí está Marquito. Marquito, apretó Marquito. Apretó Marquito. Arriba al aire Marquito, arriba al aire. Arriba al aire. Cógala Marquito, cógala. Al aire, vuelta Marquito. Apretó, apretó. Apretó. Oh, wow. ¡Huepa! Wow, muy bien. Increíble. Impresionante. Muy bien, gracias Marquito. Qué guille. Ese guille. Bueno, Simona, gracias. Ahora sí, vengan para acá, chicas. Esto va a estar bueno. Preparada, chicas. ¿Tu nombre es? Alina. Alina y por acá. Miriani. Miriani, ¿ustedes son amigas de la escuela? Sí. Preparada, chicas. Vamos, lista. Nos vamos con el Baila, si puede. Oye, Alex, un saludito a Mr. Farmers Ingrasivo, Farmacia CDT, doctor José López Aguán y Farmacia Piedras Blancas en Aguada. Ahí va, ahí va. Guapa. Ahí, ¿quién va a coger a quién? ¿Quién va a coger a quién? ¿Quién va? Ahí va, ahí va. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, miren los muchachos ahora. ¿Ahora qué? Veo mucho talento ahí. Veo mucho talento. Vamos a darle por aquí su nombre, ¿eh? Moisés. Moisés, por aquí tengo a... Jeremy. ¿Cómo se llama la escuela? Juan Posse, Juan Posse León. Juan Posse León, ¿esa misma es? Sí. Se lo olvidó en el momento. Muchachos, vamos a hacerlo. Señores y señores, Baila, si puede. Bien, lo que ellos lo dan todos. Saluditos a la Farmacia Jenny. ¡Guau! Aprendaron, muchachos. Aprendaron. Y Farmacia América en Agua Buena. Vio talento, viene, viene, dale, ahí, eso. Eso, eh. Vamos, ahí, jálalo, ahí. Cuidado con el brazo. Agájalo, agájalo. Agárralo. Aprendó. ¡Eh, eh, eh! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo! ¡Guau! ¡Súbelo al hombro! ¡Súbelo, súbelo! ¡Al hombro, al hombro! ¡El split! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Panel de jurado, ¿cómo lo han visto hasta ahora? Ariel, cuéntame. ¡Guau! Yo estoy sorprendida. Me lo he gozado de principio a fin, completito. Impresionante. Impresionante. Bueno, último participante, venga para acá. Camil, 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 ¿estás bien? Sí, está bien. ¿Y por acá? Ya él. Muchachos, preparados. Nos vamos con Baila, si puede. Ahora, apretaron. Y Alex, un saludito a la farmacia Ruiz, de Borinquén Caguas, Isla de Drug Farmers y en el Eresivo Super Farmacia Van en San Juan. Ahí va, ahí va, ahí va, apretaron. San Sebastián. Ahí van, apretaron. La guantita, la guantita, la guantita. Apretaron. Eso, vamos a ver. Ahí está. No, vamos para la izquierda. Ahí. Ahí la cara, ahí. Eso. Yo voy a hacer algo, muchachos, quédense ahí. Vengan para acá ustedes y ustedes vengan para acá. Les voy a dar un ride más para que el público los vea a los tres parejas bailando. Y luego decidimos a darlo todo, todos a la misma vez. 3, 2, 1, bailan si pueden. Ahí está. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Qué rayos! Anda. ¡Cuélo, cuélo! ¡Cuélo, cuélo, cuélo! ¡Cuélo, cuélo, cuélo! ¡Cuélo, cuélo, cuélo! Supermédico. ¿Quién se lleva los 200 dólares? Nos hemos reído y hemos gozado un montón. Todos lo han hecho súper bien, pero hemos decidido acá que la pareja ganadora es... ¿Están ready? ¿Cuál es? La número 2. Se ganaron los 200 dólares. Vámonos bailando. Maestro, vámonos bailando todos. Maestro, nos vamos a una pausa. Vengo ya. Quédate ahí, Puerto Rico gana. Vengo ya. ¡Sibona, vámonos! No te despegues que esto continúa en tu programa favorito, Puerto Rico gana. ¡Vengo ya! ¡Vengo ya! ¡Mucha diversión! ¡Vámonos, Sibona, vámonos! ¡Y dinerito! Disfruta de los mejores juegos, entretenimiento, bebidas y comidas en Dave & Busters. Visítanos en Plaza del Sol, Bayamón y Plaza Las Américas. El lugar perfecto para tu grupo es Dave & Busters. ¡Llegó el momento, señores y señores, de Encuentra el Par! Gracias, mis amigos de McDonald's. Mira, con My Combo de McDonald's, disfruta de tus favoritos por menos. Y te voy a contar un secreto. Si pides tu My Combo por la app McDonald's Oferta y Delivery, te lo llevas a solo $3.99. Así como lo escuchas, solo entra a la app McDonald's Oferta y Delivery. Elige tu principal como el irresistible McDuo. Añade dos complementos y listo. Te llevas tu My Combo a solo $3.99. Ya lo sabes, ahorra más al pedir tu My Combo hoy solo por la app McDonald's Oferta y Delivery. Para pa, 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 pa. ¡Me encanta! Así es, ya lo sabes, ahorra más al pedir tu My Combo hoy solo por la app McDonald's Oferta y Delivery. Para pa, 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 pa. ¡Me encanta! Venga para acá las participantes, fuerte el aplauso para su set, fuerte el aplauso por aquí para Paola. Paola, ¿estás bien? Sí. ¿De dónde vienen? De San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? ¿Cómo se llama la clase? Cairo. Cairo, la clase de San Lorenzo. Muy bien. Y por acá tengo a... La clase Siderix de Gurabo. De Gurabo, Gurabo y San Lorenzo, bien cerquita. Bueno, chicas, yo tengo, encuentra el par de McDonald's. Yo tengo 20 números, ¿verdad? Ahora, detrás de los números están los logos y los productos de McDonald's. Un ejemplo, está el Big Mac, está la papita, está el Sunday, el logo. Pues hay dos de cada uno. Por cada par que usted encuentre, de lo mismo, yo le voy a dar 20 dólares a usted o a usted. ¿Está bien? Comenzamos. Lo más importante es que ustedes y nuestros amigos en su casa se tienen que acordar dónde está cada cosa, aunque no la peguen en ese momento, porque más adelante los va a ayudar. ¿Está bien? Ok, comenzamos con usted. Su set, demos un número. Número 3. Vamos a ver qué hay en el 3. En el 3 hay, ahorra por la app McDonald's, oferta y delivery. ¿Dónde está esa información? ¿Dónde está ese logo? 17. Vamos a ver qué hay en el 17. Ay, no. Los Chicken McNuggets de 6. Acuérdense dónde está la cosa. ¿Está bien? Ok, mi amiga, número. El 13. Vamos a ver qué hay en el 13. Ajá, esos son de 4. El 15. El 15, vamos a ver. ¡Míralo así! ¡Los pegó! Esa es la Chicken McNuggets de 4. Eso es. Ya tiene 20. Así mismo, su set, vamos. 18. 18. Ajá. Ese salió. Salió. Ahora por la app, Donald's Fertil delivery. Número 3. El 3. ¿Cómo lo supo? Sí. Eso. Muy bien. Vamos con usted, mi amiga Paola. El 5. El 5. ¿Quién es 5 ahí? Sunday. ¿Dónde está el otro Sunday? Son buenos. ¿Qué qué? Chacho. Riquísimo. El 9. El 9. Vamos a ver. El 9. Vamos a ver. ¡No! Su set, le toca a usted. Vamos a ver, su set. El número 10. El número 10. ¿Con cuál? El 1. El 1. Vamos a ver. ¡No! Paola, le toca a usted. Vamos, número. El 1. El 1. ¿Con el otro? 17. 17. ¿Vamos allá? Sí, correcto. Muy bien. Zoe. Tiene 20 dólares más. Ok, vámonos. Su set. Número 12. El 12. My Combo. Ajá. 14. 14. Ajá. Sí, correcto. Muy bien. Muy bien. Mi amiga, vámonos. El 5. El 5. Vámonos con el 5. El Sunday. 19. 19. Vamos allá. Sí, correcto. Tiene 20 dólares más. Vamos bien. Su set. Número. 4. 4. Vamos a tener 4. Las papitas. Ave María. Ave María, calientitas. Las papitas son las mejores. Mucha sal. Dale, su set. Número 8. Número 8. Ahí están. Sí. ¡Listo! Estas papitas son como que bien buenas. Sí, son adictas. Sí. Me encantan. El 7. Va a querer el 7. La Coca-Cola. Dale. El 11. El 11. Vamos a ver. Sí, correcto. 20 dólares más. Empate. 60 y 60. Su set. Vamos contigo. Número 20. 20. Ahí está. ¿Dónde está? El más chique. Número 2. Número 2. Número 2. Sí, correcto. Ahora, voy a ti. Dale. El 10. El 10. Por solo, 3.99. El 6. El 6. Vamos a ver si está ahí. Sí, correcto. Su set, piénsalo bien ahora. Sí. Dale. Piénsalo bien. El 9. El 9. Ajá. 16. Déjame ver si es. Sí, correcto. El más dúo. Mira, las dos son ganadoras. Cada uno se llevó 100 dólares. Felicidades. Gracias a McDonald's. Felicidades por estar aquí. Pasen por ahí. Bueno, mis amigos. Oye, muchachos. Están, están de brilloteo. Están de brilloteo. Es que luego de, de nosotros, vienen los premios. Esto se pone bueno. Vamos para la fombra roja, ya, mibito. Claro. Vamos. Ahí está Moncho, chacho. Moncho tiene brillo ahí. Olvídate. Estamos ahí a, Moncho, lo que te dije ahorita, tiene más brillo que, que un poco de escarcha. Ah. Amérito el momento. Muy bien, muy bien. Y Johanna, ni se diga, tiene brillo y brillo y brillo. Muy bien. Chicos, están de show hoy. Bueno, y ahora, señores y señores, nos vamos con, mis amigos de, Liberty con, dime la canción. Mira, oye, descubre Liberty Loop, el primer plan, que combina tus servicios de internet, del hogar y telefonía móvil, como nunca antes. Liberty Loop duplica tus megas de internet, del hogar y te ofrece data móvil ilimitada y sin reducción de velocidad. Además, recibe beneficios como 15 dólares de descuento al mes por línea, en el plan Liberty, You Pick Mobile Ultimate. Y el nuevo servicio VIP, con fila expreso en tiendas y una línea exclusiva de atención al cliente. Cámbiate hoy, Liberty, contigo siempre. Liberty Loop, Cámbiate hoy, Liberty, contigo siempre. Bueno, yo tengo, dime la canción, este juego, este espectacular, chicos y chicas. Andrea, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Vaya el micrófono, ¿de dónde vienes, Andrea? ¿De dónde vienes? La Juan Ponce de León. Juan Ponce de León, muy bien, en la casa. Y entonces, por aquí tengo a... Pamela. Pamela, ¿de dónde? Le Ponce, el colegio de Ave María. Le Ponce, el colegio de Ave María. Muy bien, y por acá tengo a... Yailex. Yailex, ¿de dónde viene? De Burabo, de Puerto Rico, de Biblia. Muy bien, usted es pelotera. Softbolista. Softbolista. ¿Y qué juega usted? Yo juego a Ufield, todo ahí atrás. ¿Usted es la que coge los home run? Ahí está, y se tiene que tirar y llegar hasta la vela. Ahí sí. Muy bien, qué bueno. Oye, y está emocionante que es el juego de softball y las muchachas se pagan mejor que hasta los hombres. Claro que sí. Las mujeres siempre nos ganan en todo. Marquitos no lo saben. No, no, no. Quiero tocar en todo. Bueno, chicas, vamos a jugar. Mira lo que va a pasar. Yo voy a poner unas canciones y entonces ustedes me van a decir cómo se llama la canción. No que la canta, cómo se llama. Así se llama el juego. Por cada canción, ni que usted me diga cómo se llama, yo le voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? ¿Preparada? Vamos allá, maestro. Estamos listos. Dice... ¿Cómo se llama? Yo tengo tu amor. Sí, correcto. Muy bien. Muy bien. Chicas, recuerden, así mismo, no es como, no es quien la canta, es cómo se llama la canción. ¿Está bien? ¿Preparada? Bueno, Marquito, ven para acá para que bailen las canciones y ella tenga un lase en salsa, merengue, bachata, reggaetón. ¿Está bien? OK, ¿Preparado? Vamos, Marquito. Así es la mujer que amo, es algo muy especial, la que me brinda ternura y me da felicidad. Si tú me preguntas cómo es... ¿Cómo se llama la canción? Así es la mujer. Correcto, sí, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a la otra, dice. Vamos a la otra, dice. Estamos en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos para la... ¿Cómo se llama? Chaky, Chaky. Sí, correcto, muy bien, muy bien. Próxima canción, dice... ¿Cómo se llama la canción? Chaky, Chaky. Sí, correcto, muy bien, muy bien. Seguimos, vamos allá, dice... que tú me tienes temblando de noche y de día, tú me hiciste brujería, me quieres mandar pa' la tumba fría, tú me hiciste brujería, brujá, brujá, brujita, tú me hiciste brujería, brrr, demonio. Tienes suerte que se acabó la canción. Ok, ¿cómo se llama la canción? Brujería. Sí, correcto, brujería. Muy bien, vamos para la otra, dice, dice, dice... Dale, 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 para que se muevan las chales. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Dale, dale, Sí, correcto, muy bien. Próxima canción, dice... Ahora sí, ¿Cómo se llama la canción? Ya, Marquito, no te emociones. Ok. Gasolina. Sí, correcto, muy bien. ¿Todo bien, mi amiga? ¿De qué pueblo que tú vienes? De Ponce. Muy bien, dice así. Vamos a ver cómo dice aquí. Mmm... ¿Cómo se llama la canción? Tengo una camisa negra. ¿Yo o tú? ¿Qué se llama? Sí, correcto, muy bien, muy bien. Bueno, mi amiga se ganó 40, 40 y 80, todos son ganadores. Mira, yo voy a ir a pausa, pero vengo allá, muchachos, marquitos, nos vamos bailando, nos vamos bailando. Dale, no seas tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la batidora. No seas tímida, rompe abusadora, rompe el suelo. Vengo ya, quédate ahí, vengo ya, que hoy estamos de premio, vengo ya. ¡Viste! 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 Con MetroBets, logras, tu jugada ganadora. Familia, ¿sabías que puedes venir a pasarla bien aquí a Telemundo? Te cuento, tienes parking, compartes con nosotros y también tienes la oportunidad de jugar. Esto es facilito. Solo tienes que enviar por texto la palabra público al 787-420-9020 y un productor se va a estar comunicando contigo para que escojas el día que tú quieras. Vente para acá y visítanos. Ya lo sabes, envía la palabra público al 787-420-9020 y visítanos. Así es. Y ahora pasamos con los saluditos de Aria. ¡Aria, amiguitos! Aria, amiguitos, pues claro. ¿Cuál es tu nombre? Ita. ¿Y cuál es tu nombre, princesa? ¡Ay, qué linda. Bueno, vamos a comenzar por aquí con William, Paola y Valentina de Arecibo. La gente de Arecibo es buena gente. Saludos a Rosalina Izquierdo, María y Ángel Luis. Eso es todo. Un besote, bendiciones. Vamos a una breve pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Ven a disfrutar de Puerto Rico Gana el show en vivo. Solo debes enviar la palabra público al 787-420-9020. Te esperamos para sacarnos fotos, saludarte. Ven a Puerto Rico Gana. Nos vamos por la planta eléctrica de TuPlantaPR.com. 20 llaves. Si coges la llave que abre el candado, te lleva a la planta. ¿Tu nombre es? Dailiani. ¿De dónde viene? Después en el Club Carolina. Muy bien. Dailiani, ¿cuál es el número? Dale. ¿Cuál? Dailiani, ¿número? 12. Dale con la 12. Ayúdala a Dailiani. Dale con la 12. Venga para acá. Última. Ay, ay, ay. Y... No. ¿Cuál es el número? Eh... Número. 7. 7. Dale con la 7, mi amor. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. 7. 7. Mondongo, por el otro lado. ¿Se la llevará? ¿Se la llevará? No. ¿Cuál era? Mondongo. Era el 13. Era el 13. Mira, abre los arietes. Era el 13. Mis amigos, los dejamos con los billboards. Nos vemos. Modelando, muchachos. Modelando. Buenas noches, Puerto Rico. Vamos para la fombra. Vamos para la fombra. Buenas noches. Ya, nos fuimos modelando para los billboards.